¡Qué alegría! ¡Fuera, feta, fela! ¡Qué lindo que la baila dije, no sé! Todos los barrios de San Carlos de Maridote Ahí vamos presentando todo el estilo musical El grupo de los amigos Esto es el Antonio de Añado ¡Que viva los enamorados! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Sí, sí, sí, seremos él! ¡Sí, sí, seremos él! ¡Sí, sí, seremos él! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sócale la piedra! ¡Y no baila! ¡A la vila la postura! ¡Gracias, totale! ¡Sale de tocar la puerta de mi baralga pasó! ¡Sale de tocar la puerta de mi baralga pasó! ¡Sale de tocar la puerta de mi baralga pasó! La guitarra de la mujer 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 La guitarra de la mujer